Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Honda anuncia un regreso bastante esperado y este coche prototipo es el mejor adelanto y bueno va a llegar a Europa de donde es esta misma página web Carandrever España con formato de vehículo híbrido con el propósito de proporcionar un verdadero placer de conducir y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos en octubre del año 2001 es decir así ya más de 20 años la marca automotriz multinacional japonesa Honda dejó de producir un modelo que introdujo por primera vez que se introdujo por primera vez allá en el año 1978 como un coche coupé con dos puertas estrechamente relacionado con el modelo Acor y bueno por supuesto se está hablando del modelo Prelude y sus cinco generaciones y bueno desde su despedida no se vio no se no existió una vuelta a saber no se volvió a saber acerca de este coche nipón pero el año anterior con motivo de la Japan Mobility Show se presentó un coche prototipo que dejó que dejó a todo el mundo sorprendido porque era el mejor indicio de un hipotético regreso que acaba de confirmarse para el mercado europeo o sea de donde es esta misma página web Carandrever España y bueno así es el Honda Prelude volverá a verse por las rutas europeas con una sexta generación de la que se desconoce se desconoce prácticamente cada detalle y bueno hasta el momento solo se sabe que este que el modelo de producción va a estar basado en un prototipo que va a debutar apenas en algunos días para la nueva versión 2024 el Goodwood Festival Speed adoptando un sistema de producción híbrido para así poder poseer una perfecta combinación de conducción dinámica y eficiencia combustible bueno el nuevo Prelude no solo supone el capítulo más reciente de nuestra historia en el segmento de los híbridos que sigue en constante evolución sino que también es el producto de 25 años de investigación y desarrollo como pioneros en materia de hibridación el modelo mantiene su ADN deportivo y combina a la perfección la eficiencia y las ventajas medioambientales de la conducción electrificada con una experiencia emocionante el volante lo que permite al usuario atraerse de su vida cotidiana disfrutando aún más del auténtico placer de conducir eso es lo que asegura Tomoyuki Yamagani quien es el ingeniero y jefe y jefe y large project de la automotriz multinacional japonesa Honda y bueno Honda asegura que este nuevo Prelude va a ofrecer una atractiva combinación de estilo y sofisticación siendo un automóvil un vehículo elegante y dinámico y bueno también señala que su llegada va a servir para posicionarse como precursor de futuros coches de futuros coches que encarnan el compromiso Honda con la prestación deportiva haciendo la marca un especial hincapié en lo que es el placer de conducir y bueno es probable es posible que la nueva generación esté construida sobre la misma plataforma del Honda Civic y bueno así que su dinamismo estaría asegurado de confirmarse esta alternativa con un tren motriz que podría poseer que podría poseer más caballo que los 184 cd que posee su predecedor o sea perdón su modelo hermano y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao